Tenemos que construir el sistema de salud pública. ¿Lo que hemos hecho hasta ahora? Muy bien. Como diría Walter Martínez despidiendo su programa. ¿Cómo está lo que hemos hecho hasta ahora? Bien, diría. ¿Cómo? Muy bien. Pero ¿cuánto falta? ¿Cuántas cosas están mal todavía? ¿Cuántas cosas se deterioran? Ante la mirada indolente de alguna gente que le damos la responsabilidad de estar al frente de algunas tareas y terminan es ocupándose de sus propias personas y grupos. Rompamos grupos. Revelemonos ante lo malo. Esté donde esté, no se queden callados. Levanten su voz y si tienen que gritar, griten duro contra lo mal hecho, contra la burocracia, contra la corrupción. Griten duro. Gracias. 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 Gracias.